Hola, mi nombre es Gabriel y mi artista es Pablo Picasso. Pablo Picasso fue un artista español muy famoso en el siglo bellísimo. Pablo fue conocido por experimentar con nuevos tipos de arte e ensinar un movimiento en el cubísimo. También fui conocido por reinventar constantemente su estilo de pintura y siempre empujar los límites de arte en ese momento. Dos de las obras más famosas de Picasso fueron Guernica y Lareve. La pintura que estoy haciendo está basada en su pintura, Lareve. Lareve representa a una mujer durmiendo en una silla. Ella está soñando de ají el nombre francés de la pintura.